pues aquí estamos tomando mi 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 coca-cola enlatada modelo de modelo modelo y bueno vamos a cantar un poco yo relegarme yo relegarme si tú never set me free o quieres cantar si cantar algo no 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 tú quieres cantar algo si don't ever set me free i always wanna be ballosa con las palmas con las palmas con la lata bueno podemos cantar otra que dice voy por la vida tropical la noche plena de Jesús con su perfume de humedad cuál te lata así de la madrita para el canto así no sé cómo te atreves a vestirse de esa forma y salir así y chipando así y comiendo así y viendo televisión así